Lili, Julián, buenas tardes, les saludo desde Barcelona. Nos encontramos en el domicilio de Shakira. Bien, hoy les traigo unas imágenes en exclusiva mundial que van a sorprender a muchos. Imágenes que, según mi fuente, fueron tomadas el pasado 22 de febrero en un restaurante aquí en Barcelona. En este podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven rubia. En todo momento están cogidos de la mano. Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino ya habrían acudido al mismo restaurante entre 6 y 7 veces. Y por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos. Cabe recordar que en esas fechas Gerard Piqué y Shakira seguían juntos. Unos días antes, por San Valentín, Shakira le dedicaba unas preciosas palabras a su pareja Gerard Piqué. Pero un mes más tarde, Shakira dedicaba dos pos. Le elogiaba como ser humano, como futbolista y como marido. Vamos a ver cómo reacciona Shakira ante estas imágenes. Bueno, Lili, Julián, regreso con ustedes a los estudios. Esto es todo desde Barcelona.